Y mañana se realizará el denominado banderazo. Cerca de 6.000 personas viajarán hasta la sede de gobierno para participar en la extensión de la bandera marítima. Según los organizadores, para extender la bandera más grande del mundo, se ha tenido que dividir la carretera Oruro-Calamarca en 11 tramos. A Santa Cruz le ha correspondido el tramo número 3, que va desde Quemaya hasta Vila Vila. Alrededor de más de 20 kilómetros, Santa Cruz ya ha trasladado más de 20 kilómetros de bandera de la reivindicación marítima. Por lo tanto, invitamos al pueblo cruceño y al pueblo boliviano a estar todos presentes mañana en Oruro. Iniciamos 8 de la mañana con la misa, donde estará presente el presidente Evo. Después estaremos extendiendo durante 4 horas y a mediodía estaremos entonando el himno nacional, nuestra marcha naval y estaremos levantando nuestra bandera y manifestando al mundo entero que Bolivia está unida y exige una salida soberana al mar. Se conoce además de que son varias ya las comisiones que han confirmado su participación para todo lo que va a ser la logística y que saldrán de Santa Cruz en estas próximas horas. Estamos hablando de alrededor entre 4.000 a 5.000 personas desde Santa Cruz. Obviamente Oruro, Cochabamba y La Paz son los departamentos que aportarán con mayor cantidad de gente por el estrecho o el corto tiempo que se pueda llegar hasta Caracolio, pero Santa Cruz alrededor de 4.000 a 5.000 personas nos estaremos trasladando. Obviamente es una invitación abierta y están invitados todos a participar de esta gran actividad. A pocas horas del banderazo también las instituciones y sectores sociales siguen llegando con metros y metros de tela para lo que va a ser esta gran extensión de la bandera por la reivindicación marítima. Y es un avance de nuestros hermanos campesinos, de las comunidades indígenas originarias, nuestras batolinas como Bloco Oriente, de todo el campo y la ciudad estamos unidos hoy que nunca como bolivianes y bolivianas. Tenemos 600 metros de la federación y otros sectores también tienen unos 200, 300 metros, entonces estamos haciendo los 10 kilómetros como departamento de Santa Cruz. Respecto a la seguridad, esta también ha sido garantizada según las autoridades. Gracias por ver el video.